Música Amigas y amigos del canal universitario tengan ustedes muy buenos días Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérico de la Facultad de Medicina y ginecólogo especialista del Hospital de la Mujer Que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos Programa que como ustedes bien saben es patrocinado por la Facultad de Medicina de nuestra universidad Este día hemos de aprovechar plenamente para hablar de un tema trascendental El de la hepatitis viral Piense ustedes distinguidos amigos Al menos el 25% de la población mundial Es decir, dos mil millones de habitantes Enferman de hepatitis en algún momento en su vida Muchos de ellos pueden terminar la enfermedad cronificándose Y esta enfermedad crónica es susceptible de provocar cáncer o cirrosis hepática Por lo tanto es una enfermedad muy importante Muchos la hemos padecido seguramente sin mostrar síntomas y a lo mejor con mucha sintomatología Para ello hemos invitado a una distinguida profesional La doctora Amparo Rejas de Villar Pando Ella es médica cirujana especialista en gastroenterología Es profesora titular de nuestra facultad Más es médica de planta del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de la Paz Por lo tanto hemos de hablar del tema con una autoridad Por lo que les sugiero que digan Amigos, dicho esto Permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa Distinguidos amigos, en esta nota Ustedes observarán parte del seminario De avance de proyectos que se llevó en la Facultad de Medicina Estos proyectos son denominados COSUDE Y son parte de la Cooperación Sueza Veamos la nota Se realizó el seminario de avances de proyecto financiado por COSUDE COSUDE es la Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Suiza En esta oportunidad se presentó este proyecto que está en el marco del cambio climático Para dar respuesta en realidad a los efectos del cambio climático El título del proyecto es la implementación de un mecanismo de resiliencia A través del diálogo de saberes En el manejo de suelos con sinergia en la producción agrícola Alimentación, nutrición y salud Como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático En la comunidad de Micaya Del municipio de Colquencha, en La Paz En esta oportunidad, bueno Se han mostrado los avances que tenemos hasta el momento De estos seis meses de cooperación El equipo de trabajo de este proyecto es multidisciplinario Los avances que hemos presentado han sido llevados a cabo En los tres objetivos que tenemos planteados En el primer lugar, que es revalorar o revalorizar El mecanismo de resiliencia en base a un sistema de vida Que le hemos llamado sistema de vida AYU En el área de psicología Se está trabajando para conocer las percepciones de la gente Y hacer lo que se llama diálogo de saberes Para que se pueda correlacionar lo que ellos manejan Desde sus antepasados Desde su forma de vida como tal En sinergia, es decir, coadyuvando la parte occidental que llamamos O sea, los nuevos conocimientos de la ciencia Que se puedan utilizar en sinergia con lo de los saberes Eso en la parte de psicología La parte psicosocial En la parte de química Que se está trabajando con esto de las técnicas occidentales Existe la incorporación de esas técnicas nuevas, novedosas Como en el caso de esto de las ceolitas Que son unas rocas blancas Arcilia blanca en realidad Que tienen allá Que se traen desde Sucre Y esto es lo que va a favorecer A mejorar la producción de sus alimentos en el lugar Y también la incorporación de las carpas Donde se van a producir las hortalizas Que se está viendo que tengan mayor contenido nutricional De los microelementos que se necesita para una buena alimentación Y también mejoramiento en la parte de nutrición El mejoramiento en los hábitos alimenticios O recuperar también juntamente con los hábitos que tenían más antes En el diálogo de saberes Algunas preparaciones que existían antes Y de repente se han dejado por el consumo de otros alimentos Que son más fáciles de adquirir Como los fideos, el arroz O sea, son carbohidratos que no van a favorecer mucho A una buena nutrición Y en la parte de salud Que estamos viendo la parte de salud genética también Y en la parte de ver si es que tuvieran algún efecto por Que se yo, las radiaciones solares mismas O algún otro elemento que puede dañar el material genético Entonces, también se estaría coadyuvando En el mejoramiento de su estado de salud Y revalorizando también Algunos, alguna utilización de la medicina tradicional que ellos utilizan Amigos Ahora vámonos a un corte Y al retorno estaremos con nuestra invitada de hoy Medidas de bioseguridad Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud Para el uso correcto del barbijo Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados Como tiendas y oficinas Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente Y agua caliente o hirviendo Durante un minuto, al menos una vez al día Las mascarillas de tres capas deben usarse en lugares al aire libre La Organización Mundial de la Salud No recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación Ya que al abrirse para facilitar la respiración Permiten el ingreso del virus Cuando recibas visitas debes usar barbijo Y mantener o no tu sana distancia Cuando realices actividad física intensa No es necesario el uso del cubrebocas Ya que este disminuye la capacidad de respiración Mejor mantén una sana distancia Y asegúrate de que haya una buena ventilación El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio Y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años Debe basarse en los factores de riesgo existentes Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón Sé responsable La salud de tu familia está en tus manos Continúa con la programación En el área de gastroenterología Pero además de ello Trabaja como médica de planta Del Instituto Gastroenterológico Boliviano Bueno, japonés de la paz Es pues una experta en el tema que hoy vamos a tratar Pero no más palabras Permítanme presentarles y saludarla A nuestra invitada de hoy Doctor Amparo Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Y muy buenos días Buenos días La agradecida soy yo Para poder compartir e intercambiar Algunas opiniones Quiero llegar a la teleaudiencia Quien estoy muy agradecida Por su presencia en esta mañana Gracias Doctor Amparo Le voy a pedir que hablemos del hígado Y particularmente de una enfermedad que le afecta La enfermedad que provocan los virus Que afectan al hígado Es decir, los virus que provocan hepatitis Pero antes de hablar del tema en cuestión Permítanme hacer un brevísimo contexto Este órgano Parte del sistema digestivo Más o menos tiene un volumen de O treinta y algo centímetros Pero tiene un peso de mil quinientos gramos Aproximadamente en el adulto Y cumple una serie de funciones Algunos decían que hasta quinientas funciones La doctora Amparo Que es la experta Va a decir cuáles son las principales Enfermedades Que además padece este órgano Y que alteran su funcionamiento Por lo tanto, distinguidos amigos Vamos a hablar De uno de los órganos Más importantes Que tiene el organismo humano De hecho, sin él no se puede vivir A diferencia del riñón Que eventualmente hoy La posibilidad de poder En algún tiempo más Alargar la vida Gracias a un riñón artificial Se han hecho muchos esfuerzos Para hacer lo mismo Con este tan importante órgano Pero hasta donde yo conozco Los resultados no fueron los mejores De tal manera que De verdad Es este momento Muy importante que ustedes Pongan atención Porque vamos a hablar De uno de los órganos Trascendentalmente importantes En la vida de los seres humanos Pero no más palabras Amparo Quisiera que usted tenga La gentileza De decirle a nuestra De la audiencia Las más importantes funciones Que cumple Este noble órgano Por favor Ok La Glándula hepática Porque es así como se llama Es una glándula Que usted lo ha dicho Tiene unas 500 funciones Es sumamente importante Porque Tiene el objetivo De Uno De permitir El equilibrio metabólico De la glucosa O sea Sabemos que la glucosa Es la que nos da La energía En el organismo Permite la síntesis De muchas proteínas También Permite que se secrete Bilis La bilis Que se secreta En el hepatocito Que es la célula Del hígado Sale a la vía biliar Y Ayuda a que se digieran Las grasas Y una de las funciones Más importantes Es que Todo lo que llegue Por nuestro tipo digestivo Se va a desintoxicar En el hígado Si así se requiere El hígado Tiene manifestaciones En la enfermedad Aguda Y en la crónica Es diferente Este órgano Que es tan noble Cuando hay una enfermedad crónica Generalmente No sé qué Sufre En silencio Así que Muchas de las enfermedades Crónicas Se descubren Casualmente Cuando se hace Un laboratorio Y se ve un perfil hepático Alterado En una hepatitis aguda Es diferente La manifestación Clínica Vamos a ver Dependerá De la causa O la noxa O el El daño ¿No? De De algún Factor desencadenado Excelente Doctor Amparo Este momento La OPS Dice La OMS Que más o menos De los 8 mil millones Que habitan En este mundo Que habitamos En este mundo Dos mil millones Aproximadamente Se enfermaron En algún momento De La hepatitis Y solo Pocos Han Seguido Su curso A la cronicidad Calculan Que más o menos 350 millones Que es una cifra Muy alta Entonces Para ya Definitivamente Empezar a hablar Del tema Le quiero decir Al distinguido Público A la teleaudiencia Que el hígado Igual que Muchos otros Se puede enfermar De muchas cosas Mores Benignos Malignos Los tóxicos Pueden Perfectamente Alterar Otras enfermedades Pueden Hasta necrosarlo Pero Dos mil millones Un cuarto De la población Se enferma De hepatitis De hepatitis Viral Y por eso Quiero pedirle Doctora Arejas Que nos diga ¿Cómo es que Ocurre este fenómeno? ¿Cómo es que Tanta gente Puede Enfermarse Del virus? ¿Qué es este virus? ¿Es un solo Tipo de virus? ¿Son muchos? Asuérdanos Por favor Esta pregunta Claro que sí Justamente La Organización Mundial De la Salud Ha dado Mucho énfasis En dar a conocer La problemática Mundial Que representa La hepatitis Viral La hepatitis Viral Tiene Cinco tipos De virus ¿No? Que son El virus A El B El C El D Y el E ¿Cuáles son Los que nos causan Mayor preocupación? El virus B Y el virus C Porque son Los que Evolucionan A la cronicidad Me gustaría Compartir La pantalla Para mostrar Algunas cifras De la distribución De 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 Endemicidad De Cada virus Especialmente Los que van A la cronicidad Este mes Se recuerda El Día Mundial Contra La hepatitis Es importante Dar a conocer Que además De las hepatitis Virales Que he mencionado En su momento Hay otras causas De hepatitis Que es La inflamación Del hígado Que Son Producidas Por la Ingesta De alcohol Excesiva Y también Por problemas De autoinmunidad Cuando el sistema Inmunológico Ataca al hígado Hay Inflamación Pero En esta ocasión Más que todo Me voy a referir A las hepatitis Virales Muy frecuente En nuestro medio La hepatitis Por virus A Fíjense Que En este mapa Mundial Este es del Año 2002 Ahora ha cambiado Nuestro país Ocupaba Una preponderancia De esta infección Muy alta No Estaba en rojo Pero actualmente Tenemos Que su valor Ha disminuido Y Estaría En un rango De preponderancia Intermedia De 61 A 90% Porque han mejorado Las condiciones Sanitarias Especialmente Luego Tenemos La distribución Geográfica Y los grados De endemicidad Del virus De la hepatitis Aquí tenemos Aquí tenemos Un panorama Mundial De lugares De alta prevalencia Que está en rojo Prevalencia intermedia Que está en amarillo Y prevalencia baja Que está En verde Fíjense Nuestro país Tiene un área En el área En la parte del norte Donde existe Una alta prevalencia Y el doctor Mendoza Comentaba Que hay portadores Crónicos Imagínense Hay 300 A 400 Millones De portadores Crónicos A nivel Mundial Y de estos 25 A 40% Pueden Morir Por cirrosis O hepatocarcinoma Porque el virus C Y el virus B Evolucionan A la cronicidad En la ciudad De La Paz ¿Cuál será El grado De endemia Del virus De la hepatitis B? Han habido Algunos estudios Comenzando Con el En el año 1981 Donde se Estableció Que había Una endemicidad Baja De 0.8 Es decir Menor Al Al 2% El 2006 Otro estudio Donde se Determinó Presencia De anticuerpos En hemodonantes 5% De anticuerpos Anticor Que también Es de baja prevalencia El año 2007 Hubo Un brote De hepatitis Aguda Por virus B Donde hubieron Fallecidos En esta localidad Se determinó La presencia De antígenos De superficie Con Fíjense La diferencia De 0.8 A 1.9 Por ciento Pero todavía Sigue En Una incidencia Baja Pero al medir Los anticuerpos Anticor Se llegaba A 50% Entonces nos hablaba De que muchas personas Estuvieron en contacto Y esta cifra Ya nos habla De que podría haber O podría haber sido Una Prevalencia Intermedia Así que Es muy importante Que se hagan Más estudios De prevalencia En nuestra ciudad Porque tenemos Diferentes Regiones Y sabemos También Que en Coroico Llegan bastantes Extranjeros Y hay situaciones Que bueno Se tienen que controlar ¿Y qué pasa Con el virus De la hepatitis C? Fíjense Una prevalencia Mundial De 200 millones De personas Infectadas Y nuestro país Está En el rango De una prevalencia Baja Relativamente baja Menor al 1% Las tres enfermedades Virales Del siglo XXI Este siglo ¿Cuáles son? VIH Virus de la hepatitis B Y virus de la hepatitis C La prevalencia mundial Ya se ha mencionado La mortalidad anual Muy importante En cada caso ¿No? Más o menos Un millón Para el virus B Y el virus C ¿Y qué es lo que nos interesa Conocer? La posibilidad De cura Para el virus De la hepatitis B No hay cura Para el virus De la hepatitis C Desde hace algunos años Y eso ha sido Un avance increíble Ya se tienen Los medicamentos Que llegan a curar La posibilidad De control Para ambos virus Es posible ¿Cómo? ¿O quiénes Tienen el riesgo De contraer La infección Por el virus B? ¿Qué tenemos? Áreas Que se presenten Áreas de transmisión baja Menor al 2% Estos son los países Y está nuestro país El mecanismo De transmisión Sobre todo Va a ser En adultos heterosexuales Y homosexuales Múltiples compañeros Prostitución Uso de drogas Intravenosas Tener mucho cuidado Con tatuajes Acupuntura Piercings Y también Un factor de riesgo Ocupacional Especialmente Para el personal De salud Y en el caso Si hablamos ya De ambas Para virus B y C Adictos a drogas Intravenosas Trabajadores en salud Promisión de asexual Neonatos de madres Infectadas Para el virus B Pacientes En hemodiálisis Habitantes En áreas De alta prevalencia Y tatuajes Y piercings ¿Por qué El virus B Se contrae más Por transmisión Sexual? Fíjense La cantidad De concentración De virus Es moderado En semen Líquido vaginal Incluso saliva Personas con alta Carga viral Es más alta La carga Como en el virus C En sangre Suero Y exudados Y puede ser Bajo O no detectable En orina Heces Sudor Lágrimas Y leche Magdalena ¿Qué tenemos Que ver? La transmisión Y factores de riesgo Para la infección Por el virus C Aquí tenemos Imágenes Y hemos tenido Pacientes Que han llegado Al Instituto De Gastroenterología Boliviano Japonés Para el virus C Con el antecedente De haber recibido Inyecciones Intraarticulares Especialmente En pacientes Del alto Algo preocupante Para esta transmisión Para este virus Específicamente Piercings Y tatuajes Que están muy de moda Especialmente En adolescentes Y realizan En lugares Donde uno No sabe Cómo Si esterilizan O no esterilizan El material Y también En curaciones Odontológicas O de otra índole Donde se usan Jeringas Que incluso Si hay personas Que no son nada Cuidadosas Podrían compartir Agujas En el caso De los piercings Hay algunos jóvenes Que dicen Yo veo Que la Jeringa Se abre Y es una Aguja nueva Ok Esa aguja nueva Se la utiliza Pero ¿Qué pasa Con la tinta? Esa tinta Puede ser Que esté Compartida Por otras personas Quien sabe Una infectada Y el virus Tiene la capacidad De sobrevivir En esa tinta Así que Ese es un factor De riesgo No es tanto Ahí Ese momento La El material Con el que Se va a poner El tatuaje Y luego Tenemos los síntomas Yo le voy a pedir Adelante Doctora Amparo Le voy a pedir Que De los síntomas Nos hable En nuestro siguiente Segmento Creo que Es muy importante Lo que se señaló Hasta ahora Y por eso Distinguidos amigos Les pido que Vayamos a un pequeño Corte Y al retorno La profesora Amparo Rejas Nos hablará De los síntomas Que presenta La persona Que se enferma De este De estos virus Y que También tiene Unos síntomas De la energía diversa Vamos al corte Por favor En instantes Vuelve la programación De TV1 Manejo Manejo De residuos Domiciliarios COVID-19 A continuación Algunas medidas Que deben aplicarse En hogares Que hayan sido Afectados Por el COVID-19 Y que también Pueden replicarse En hogares Donde se desechen Elementos De protección Como cubrebocas Habilitar un contenedor Diferencial En la medida De lo posible Que tenga Una bolsa roja La cual Nos indica Que se tratan De residuos Potencialmente Contaminados Los barbijos Papeles Guantes Y otros desechos Serán acumulados En el contenedor Durante el transcurso De todo el día Es importante Que estos residuos Especiales No se mezclen Con los residuos Orgánicos Ni los reciclables Tomando las medidas De bioseguridad Correspondientes Para la protección Vamos a sacar Del contenedor La bolsa Llena de residuos La vamos a Amarrar Y desinfectaremos Posteriormente La introduciremos En otra bolsa La cual También desinfectaremos Y la mantendremos En nuestro hogar Tres días Después La llevaremos Al contenedor Más cercano O esperaremos Al camión De basura Ser responsable La salud De tu familia Está en tus manos Continúa Con la programación De TVU Amigos Estamos conversando Con la doctora Amparo Rejas De Villarpando Y le pedimos Que Tenga la gentileza De continuar Con esta Subrayante Exposición Amparo Le pido Que nos hable De la clínica Es decir De la signos De la sintomatología Que estos virus Cuando enferman Al hígado Muestran En el paciente Como verán En la pantalla Cuando Hay una hepatitis Viral Aguda En los casos De la hepatitis A E Y B Puede ser Muy sintomático Y también Depende De la edad Cuando son niños Muchas veces Pueden pasar Como una simple Gripe Y ni se enteraron Que se trataba De una hepatitis Por virus De la hepatitis A Generalmente Se presenta En la niñez Y a medida Que pasa el tiempo En el caso Del virus A Si son Adolescentes Adultos ¿No? Ya tiene Mayor Manifestación Clínica ¿Cuál Van a ser Los síntomas De hepatitis En el caso De la hepatitis B El tiempo De incubación Es muy largo Puede ser Incluso Hasta 6 meses En cambio En la hepatitis Va a Puede ser Hasta un mes Periodo de incubación Y después Hay diferentes fases Entonces Tenemos una Clínica Típica ¿No? Y una clínica De pacientes Asintomáticos Voy a hablar De la clínica Típica De la hepatitis Aguda Puede manifestarse En una fase De prodromos Que viene Con fatiga Malestar Falta De apetito Náuseas Vómitos El paciente Todavía no es Amarillo Y puede pensar Que se trata De otra manifestación De origen viral Pero luego Y empieza A presentar Orina Más oscura Como el té cargado Y en los casos Más graves Como la Coca-Cola Y algunas personas Piensan En esta etapa Que están Con infección Urinaria Luego Cuando ya Hay coloración Cambia de coloración La orina O las heces Se pueden tornar Muy pálidas Y hay una Ictericia O coloración Amarillenta De las esgletas Y generalmente Es cuando Están así Que los pacientes Se asustan Y acuden Al médico En la fase Ictérica En esta fase Ictérica Mejoran los síntomas Generales Incluso Puede llegar A desaparecer La fiebre Que se presentó En el prodromus Generalmente Desaparece El paciente Se siente a sentir Mejor Pero Se asusta Porque está Muy amarillo Puede haber dolor Especialmente En el hipocondrio derecho Que es el Debajo De la costilla Derecha ¿No? Y en algunas Ocasiones Un poco más Severas Algunos sienten Escozor En el cuerpo Que nosotros Llamamos Prudito Esa es la clínica De una hepatitis Aguda El virus B El virus C Evolucionan A la cronicidad En forma Silente Eso es Para compartir Excelente Doctor Amparo ¿A qué Exámenes Ustedes Recurren Para confirmar Primero el diagnóstico Y luego Para discriminar Esta variedad Que usted Nos ha mostrado De virus Que afectan Al hígado Una vez Que los pacientes Llegan A la consulta Es muy importante Les hacemos Las preguntas Pertinentes Es importante Investigar Si han tomado Medicamentos Porque hay también Hepatitis aguda Medicamentosa Etcétera Etcétera Pero partimos De un examen De sangre Laboratorio ¿No? Con lo básico Hemograma Glicemia Tratilina Lo importante Es determinar El perfil Hepático ¿Y cuáles son Los componentes Del perfil hepático? La bilirubina Que nos va a permitir Ver si hay Esta coloración Amarillenta Si es más De 3 miligramos De silito Generalmente Ya se ve Clínicamente Luego Vemos Las transaminazas Fosfatasalcalina Protrovina Albumina Es decir Con estos parámetros También Investigamos La función Del hígado Y un examen De orina Esto en relación Al laboratorio Luego pedimos Una ecografía Hepato Bilio Pancreático Esplénico ¿Y qué encontramos En la ecografía? Muchas veces Un hígado Agrandado Y el hallazgo Que podemos ver En la vesícula Es interesante En ocasiones Se muestran Vesículas Con edema De pared Que en ocasiones Pueden ser Confundidas Por algunas personas Que no conocen Y lo reportan Como colesistitis Aguda No Y es una vesícula Que está media Colapsada Pero con la pared Engrosada Y es muy propia Es muy propia De ese hallazgo De una hepatitis Aguda Que no es Colesistitis Aguda Entonces Con estos dos Exámenes Ya determinamos Si hay Hepatitis Aguda O no Y luego Para saber El tipo De virus Pedimos Un perfil Una serología Viral ¿No? Que son Antígenos O anticuerpos Específicos Para virus A Virus B Virus C Que son Los que están Al alcance En nuestro Medio Doctora Usted ha señalado Muy bien Que los tiempos De incubación De pródromo De la propia clínica Son diferentes Pero una vez Confirmado El cuadro Diagnosticado Con precisión El 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 De virus Particularmente Para estos tres ¿Qué tipo De tratamiento Plantean? Bueno El tratamiento En una hepatitis Aguda Viral Generalmente Es sintomático No damos Ningún Antiviral Hay excepciones Obviamente En casos En casos Muy muy especial Pero en lo común Nuestro organismo Es el que se encarga De crear anticuerpos Las propias defensas Entonces Cuando se da medicamento Cuando los síntomas Realmente están Incomodando mucho A los pacientes Por ejemplo Si están con vómitos Que no les dejan Para nada Podemos dar Antiméticos Si están con Alzas térmicas También se puede dar Ojo En esta fase Prodrómica Porque al médico Llegan recién En la fase Empédica En la fase Prodrómica Generalmente El mismo paciente Es el que ya ha Consumido Varios medicamentos ¿No? Ya sea para vómitos Para la fiebre Que es lo más Más común Cuando internamos A los pacientes Con hepatitis aguda Cuando hay persistencia De vómitos Cuando la histericia Es muy intensa Y en laboratorio Vemos Que puede tener Algún grado De insuficiencia Hepática Menos del 1% Pueden ir a una Insuficiencia Hepática Y esos pacientes Si requieren Internación Entonces el tratamiento En general Es sintomático ¿No? Nuestro organismo Se encarga Es cuestión Es cuestión De tener paciencia Alimentarse bien Eso es claro Voy a compartir La pantalla Para mostrar Qué ocurre En la hepatitis B Y C En aquellas personas Que tienen Factores de riesgo Que puede evolucionar A la cronicidad Por ejemplo Personas Que toman mucho Que son Que tienen Sobrepeso O obesidad O que tienen Alguna otra Enfermedad De tipo autoinmune O que estén tomando Corticoides Y fíjense Acá tenemos Un hígado normal Un EF0 Decimos Si se hace Una biopsipática Pueden pasar Años Incluso en la hepatitis C De 10 a 30 años Para que llegue A este salido Una Inflamación Leve Y luego Se presenta Fibrosis Entonces La fibrosis Puede ir De leve Moderada Severa Y en la cirrosis Ya se forman Nódulos Propios Hablamos de cirrosis Que puede condicionar A que en diferentes Porcentajes Ocasione un Hepatocarcinoma Y finalmente Llegue A la muerte Entonces La mayor parte De las hepatitis Por virus B Por suerte Van bien Entre el 80 Y 90% De los casos Nuestro organismo Se encarga Y tenemos que hacer Seguimiento Unos 6 meses Hasta Establecer Que su cuerpo Ha creado Inmunidad ¿Qué es lo que Preocupa? Cuando hay Hepatitis C El 80 70 A 80% Va a la Cronicidad Así que En estos pacientes Si tenemos que hacer Es un seguimiento Y una vez Que hayan pasado Los 6 meses Nos interesa Detectar Grados de fibrosis ¿Cómo detectamos? Uno Con biopsia hepática Dos Actualmente Hay un estudio Que es muy sencillo No es invasivo Y se llama Elastografía hepática Entonces Esa es la manera Como diagnosticamos Una hepatitis Crónica Una cirrosis Cuando ya llega Un estadio De cirrosis ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense Los nódulos En el hígado Y obviamente Primero va a haber Una etapa De cirrosis Compensada Y luego Una descompensada ¿Cómo nos llegan Al Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés? Generalmente Cuando los pacientes Ya tienen una cirrosis Descompensada ¿Cómo se manifiesta? La primera Descompensación Se hincha Bastante El abdomen Hay líquido abdominal Asitis Y hay Hallazgos Físicos Propios De una Enfermedad crónica En relación A tratamiento En la hepatitis crónica Por virus B Tenemos Antivirales Que son por Vía oral Que se los Que se tiene Que uno sabe Cuando va a empezar Pero uno no sabe Cuando los va a quitar O sea Es un seguimiento Permanente Y en el caso De la hepatitis C Actualmente También Ya existen Medicamentos Bioral Que se toman Por tres meses ¿No? El Daclatazvir Con sopos buvir Que son muy especiales Y una temporada En el programa Nacional De VIH En hepatitis viral Se consiguió O sea Por una donación ¿No? Del programa O sea Que hicieron al programa Un buen stock Y mucha gente Se benefició Para tomar Este tratamiento Tres meses De tratamiento Y se curaba Hasta verificar Que ya no tenían Carga viral Excelente Una curiosidad En algún caso Doctor Amparo El tratamiento Sobrepasa Los tres meses ¿Verdad? A veces Debe prolongarse Mucho más Particularmente Cuando Los casos Se han Convertido De leves A moderados O han avanzado Un poco más Esto todavía Sigue Manejándose De esta manera En realidad El objetivo Del tratamiento Es Evitar La replicación Del virus ¿No? Y si no hay Replicación Del virus Como que En el virus En el caso De la hepatitis B Se Mantiene Sin replicación Del virus Eso hacemos Seguimiento Serológico ¿No? Es muy importante Seguir tiempos Etcétera Hay protocolos Y si se mantiene Una replicación Baja Con el tratamiento Ese paciente Va a estar Va a estar Compensado Va a estar bien Perfecto Doctor Amparo Nos vamos a ir A un corte Y al retorno Yo quiero pedirle Por favor Que nos haga Algunas recomendaciones Básicamente En el orden De la prevención Y del El cumplimiento Del manejo Y tratamiento Que hacen Los especialistas Porque la gente Es muy proclive A sentirse Un poco mejor Y prácticamente Desaparecer De la consulta Ellos no saben Que pueden Terminar siendo Crónicos Particularmente Usted lo dijo En la hepatitis C Y creo Que es muy importante Referirnos a ello Pero reitero Cuando Volvamos De este pequeño corte En instantes Vuelve la programación De TVU ¡Valve la programación! Música Continúa con la programación de TVU Distinguidos amigos, la profesora doctora Amparo Rejas tuvo bien darnos una imagen clarísima del problema que supone el enfermar con cualquiera de las variedades del virus de la hepatitis. Sin embargo, hay algo que es muy trascendental, a más del diagnóstico. Por eso, Amparo, yo le pido por favor que nos pueda explicar qué podemos hacer para prevenir este contagio por el virus. Habida cuenta, y ahora usted en esta conversación me recordó, que una cantidad de extranjeros, europeos particularmente, que vienen al país, terminan llevándose una hepatitis, si es que estos no han sido vacunados precedentemente. Porque al parecer este no era un tema muy importante en ciertas áreas, por lo menos en ciertas regiones de Europa. Bueno, la parte preventiva. Y lo segundo, que para mí es trascendental. Es decir, que los pacientes aprendan que la enfermedad concluyó cuando el especialista les dice que están de alta. Por favor. Bueno, las medidas de prevención dependen del tipo del virus. Para el virus A y para el virus E, es muy importante el lavado frecuente de manos, especialmente después de entrar al baño. Luego, el lavado de frutas y verduras. Y la vacuna para prevenir la hepatitis A. Actualmente, la vacuna no forma parte del programa ampliado, pero sí se puede conseguir en forma privada. Para el caso del virus B y virus C, es muy importante el uso de condón para tener relaciones sexuales seguras. Mucho cuidado, ojo, de ir a lugares autorizados donde la persona que decide hacerse hacer tatuaje o piercing, que tenga el carnet de sanidad, en fin. Luego, evitar el contacto con sangre infectada. A veces, pueden compartir algunas personas utensilios personales. Entonces, si ha habido contacto de sangre de esos utensilios, especialmente esas rasuradoras, etc., es mejor no compartir. Y, finalmente, la vacuna para prevenir para el virus B ha cambiado la historia de la enfermedad en la evolución. Estamos hablando a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Tanto así, que en la Organización Mundial de Salud, en el programa de hepatitis, se ha planteado que para el 2030, o sea, se diga, ya no tenemos hepatitis B y C. En la hepatitis B, realmente se ha visto la disminución de la incidencia de este virus a nivel mundial y a nivel latinoamericano, porque ya forma parte del programa ampliado de inmunización. Esta es una gran noticia. Para el virus C, no tenemos hepatitis B. Entonces, ¿cuál es el desafío para todos, desde atención primaria en salud? Hacer el diagnóstico oportuno. Identificar a los individuos de riesgo que podrían estar infectados y también estos mismos pueden contagiar a otras personas. Creo que ese es el mayor desafío actualmente. Detectar una enfermedad que suele ser asintomática y solo con presencia de transaminazas dos, tres veces por encima de lo normal, uno ya debería pedir, siquiera una vez en la vida, serología para virus C. Eso recomiendan las organizaciones internacionales. Respecto del alta, Amparo, reitero, la gente se siente mejor y abandona prácticamente la consulta y existe la posibilidad, particularmente en el virus, se tocó en última instancia el hepatitis C, que es capaz de cronificarse. ¿Qué le recomienda a la gente, por favor? A ver, el momento del alta. Para el virus A no hay ningún problema. O sea, la mayoría va a ir bien, va a crear sus anticuerpos y va a estar protegido por el resto de su vida. No hay ningún problema, lo mismo que en el caso del virus A. En el caso del virus B, la mayoría también va muy bien, un 90% va muy bien, pero el 10% tenemos que hacer el seguimiento serológico hasta ver que su antígeno de superficie se haya desaparecido y a los seis meses o un poquito más aparezcan los anticuerpos antisuperficios. Entonces uno se queda más tranquilo porque ya tendría estos anticuerpos. Ojo, en el caso del virus B, este virus se queda, se queda en el núcleo del hepatocito. Y alguna vez, si esta persona tiene necesidad de uso de corticoides altas dosis o alguna enfermedad que baje sus defensas, increíblemente puede reactivarse. Estos son conceptos, por ejemplo, nuevos. Y en el caso de hepatitis C, pues lo mismo, hay que hacer seguimiento serológico. Son tres meses de tratamiento y cómo se tiene que hacer el seguimiento ideal. Llenando una ficha epidemiológica. Entonces cada centro de salud debería tener su ficha epidemiológica y si es la persona, no va, etcétera, hay maneras para contactarse con esa persona. En realidad las personas deberían asumir la responsabilidad de la salud, de su salud. A veces algunas, ¿no? Dicen, bueno, eso es cuestión del mérito y lo dejan. Se sienten bien y se olvidan. Pero no, es una recomendación para todos nosotros, pensando de nosotros mismos, ¿no? Somos responsables de nuestra salud y si tengo algún problema que sé que tengo que seguir meses, tomo conciencia y digo que está bien, lo voy a hacer en forma disciplinar. Y nosotros hacemos lo nuestro. Amparo, realmente ha sido muy importante esta conversación, brillante su explicación y por eso quiero en nombre del programa agradecerle por la gentileza que tuvo de aceptarnos, compartir su experticia para hablar de este tan importante tema, reitero. A tiempo de despedirnos, quisiéramos comprometerla a que una siguiente vez podamos hablar de un tema tan importante como este. Tu despedida, por favor, doctora. Bueno, la agradecida, nuevamente repito, soy yo y simplemente me despido con el mensaje de seamos responsables de nuestra salud. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted, doctora. Amigos, ahora permítanme ir al sector avances en medicina. Siguidos amigos, la ciencia cada vez más nos ofrece alternativas para controlar y mejorar nuestra salud. Hoy hemos de ver en la nota al Oracle Heart, un monitor cardíaco que realizan una serie de tareas indudablemente van a ser muy útiles para el manejo y seguimiento de pacientes con problemas cardíacos por parte de los especialistas. Veamos la nota. Estamos ante el próximo sistema de monitorización cardíaca. Este pequeño dispositivo incluye tres elementos principales, un sensor acústico, un electrocardiograma y un acelerómetro de tres ejes. El sensor acústico escucha los sonidos cardíacos y pulmonares, mientras que el electrocardiograma registra los ritmos cardíacos y el acelerómetro registra la actividad, la postura y la orientación corporal. Cada dispositivo produce miles de millones de datos, por lo que antes de que el cardiólogo analice el estado del paciente, una inteligencia artificial se encarga de procesar los miles de datos recopilados y elaborar gráficos sencillos. De esta forma, los médicos pueden analizar la evolución y detectar cambios de tendencia en los gráficos que suponen los primeros signos de deterioro cardíaco y todo ello antes de que aparezcan los primeros síntomas. lo mejor de todo es que la implantación es un procedimiento simple que no requiere seguimiento posterior lo que ahorra tiempo tanto a los pacientes como a los cardiólogos. El dispositivo se inserta debajo de la piel para mejorar la precisión y no requiere una cirugía invasiva como lo hacen otros dispositivos implantados. amigos esto fue todo por hoy esperamos sinceramente que haya sido el programa de vuestro grado y recordamos que siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales estamos en youtube y en facebook para que puedan ustedes ver cualquiera de los programas que hubiesen la de verlos. Queremos volver a reiterar lo importante que es la familia siempre fue pero hoy más que nunca está valorada como debe ser démosla entonces disfrutemos de ella y tengamos la conciencia tranquila sabiendo que prestitud prometida hemos contribuido a la protección nuestra de nuestra familia y de nuestro entorno. pues vacunémonos la vacuna es gratuita está al alcance de todos este momento tengan ustedes muy buenos días no o no Gracias por ver el video.